Me juro que no voy a tenerte, no quiero que no voy a hacerte, vida mía déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, el sabor es una locura Digo esta aventura, no me puedo conden Dime si conmigo quieres hacer travesuras, el sabor es una locura Yo encuentro lentura, no me puedo conden No me puedo condener, no me puedo condener y no 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 me llaman el mar de mi pan Yo me lo pido, te lo voy a dar Me llaman el ángel Oye, ya no lo que le ocurrió A donde quiera, tú dímelo No te me digas lo cual va a olvidar Oye, deja de bailar el Rómulo Oye, oye, oye Deja de seducir al Rómulo, deja Deja, por ahí Si conmigo quiere hacer la aventura No le saques No me llaman la solcura Esto es la aventura No me puedo contener No me llaman la solcura Que el sea bueno clara curar No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener